Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y como están viendo en el título, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en este canal Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Y por cierto, crack, ve, escucha mi nueva canción que está apareciendo aquí arriba Pícala y te mandaré directamente, ¿ok? Así que amigos, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a entrar a Omegle Ya saben, me corté hasta el cabello para andar facherito para que la gente me viera facherito en Omegle Y dijeran, ¡Oh my God! ¿Quién es ese guapo? ¿Y qué vamos a hacer en Omegle? Pues voy a buscar el amor de mi vida Vamos a ir en búscale el amor Lo sé, lo sé, soy raro Incluso estoy hasta nervioso porque es primera vez que voy a entrar a esto Así que no sé qué vaya a pasar, sinceramente Pero estoy nervioso, pero bueno, ahorita se me quita lo tímido Así que pues, ¡vamos con el video! ¡Eh! ¿Qué? ¿Hablas español? Sí, hablo español Poquito, muy... Poquito ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí ¿Quieres ser el amor de mi vida? No, no quiero Sí, que me aman Eso sí es de cáncer ¡Fui bateado otra vez! O sea, fui bateado... ¡Ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Tú! ¡Espera, espera, espera! ¡Nos vamos a entender muy bien! Ah, y si hablas español ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Quieres ser el amor de mi vida? ¡Nos van, qué galán! No No, gracias Fuimos bateados otra vez ¿En serio? Ya van dos Ya van dos con esa O sea, ya van dos veces que... ¡Qué rabia! ¡No, Dios mío! ¿Tú? ¿Tú? ¿Hablas español? No, habla español ¿Qué buena onda? Un poquito ¿Ah? A ver, les voy a hacer una pregunta A ver si me entienden ¿Quieren ser el amor de mi vida? ¿Quieres ser el amor de mi vida? No No Ya van tres veces Ya van tres veces, amigos O sea, es que no se vale Van tres veces Oh, qué bonitos ojos ¡Hello! Qué bonitos ojos tiene ¿Hablas español? Gracias Más o menos Gracias A ver Gracias ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres ser el amor de mi vida? No ¡No! Ya van cuatro veces Ya van cuatro veces O sea, nadie quiere ser el amor de mi vida O sea, me voy a ser... Creo que me van a tachar de loco O sea, las muchachas que me están saliendo Me van a tachar de loco, amigos ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Por qué nadie quiere ser el amor de mi vida? O sea, traigo lentes Me miro facherito O sea, por... Oh Hi, bro Hi, bro ¿Cómo te va? ¿Hablas español? No ¿Ni un poquito? No ¿Puedo quitar mis penas contigo? Yes Estoy buscando el amor de mi vida Y nadie me quiere, crack ¿Quieres ser el amor de mi vida? ¡No! Por un poquito y decía que sí No me voy de aquí hasta que consiga a alguien que sea el amor de mi vida ¿Ok? No importa si es hombre o es mujer Pero de aquí no me voy hasta que alguien me diga un... Hola, guapo Nos van Qué galán Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Ok Aquí vamos ¿Quieres ser el amor de mi vida? Ah, claro Lo logró, señor ¿Lo logré? Ok Por fin Tengo una casa en Monaco Ah, yo soy de Suiza Sí, sí, yo tengo un... Un apartamento aquí en Suiza Me voy para Suiza, chicos Me voy para Suiza Por fin alguien me dijo que sí Y lo quité Lo quité por equivocación Pero me dijo que sí, o sea Bueno Algo es algo ¿Hablas español? ¿Qué? O sea Es que apenas digo hola y se van What's up, bro? Yo, what's up, chau Sograbau, boy No sé lo que dijo, pero miente Ey, oye, espera, espera No te vayas No te vayas ¿Hablas español? No A ver Sí, que me aman Ni poquito Ni poquito ¿Qué hablas? Mira, ¿qué hablas tú? Te puedo hacer una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser el amor de mi vida? Di que sí No Di que sí O sea, es que necesito terminar el video Y todos me dicen que no O sea, me ha roto el corazón Ey, espera, espera No te vayas tú No te vayas, no te vayas ¿Quieres ser el amor de mi vida? Di que sí Soy muy chiquita Di que sí Mira, si dices que sí, te doy un chocolate ¿De qué? Milky Way A eso se le llama estrategia No me gustan esos Ay, no A ver, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí Amigos, no, en serio ¿Por qué será que todos me están diciendo que no? O sea, todos les digo y me dicen que no ¿Qué tengo que hacer para que me digan que sí? Habla Oye ¿Hablas español? ¿Te puedo contar mis penas? Sí Es que mira Estoy haciendo un video Pero estoy consiguiendo una chica que me diga que sí quiere ser el amor de mi vida Pero es que me dicen que no O sea, es que ¿por qué me dicen que no? Estoy feo o estoy guapo Incluso hasta me puse lentes porque sin lentes me miro virolo Pero es que mira, me pongo lentes y me dicen que no ¿Quieres ser el amor de mi vida? No, gracias Ay, no Disculpa, disculpa ¿De dónde eres? Estoy en Cuba Pero ahora mismo yo vivo en Miami Ah, muy bien Saludos hasta Miami, cracks Entonces si te hablo no me entiendes, ¿verdad? Es que tú eres muy bonita y quería ver si quieres ser mi novia Si quieres ser el amor de mi vida ¿Puedes decir que sí? ¿Puedes decir yes? ¿No? O sea Bye A ver amigos, es que llevo un buen tiempo buscando una chica y no me sale No me sale nada Ya me aburrí Hola Hola Hablan español No, inglés Ay, es que ¿cómo se dice? Espérame, espérame One moment Ok, 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 ok Va A ver Está escribiendo, amigo Está escribiendo, amigo No 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 God Espérame, no te vayas No te vayas ¿Hablas español? Que y se fue Y se fue Les digo que no Y se van Ay, no se vayan No se vayan O sea, no se vayan Por favor ¿Hablan español? No 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 habla español Please speak english Ay, no, no se ¿Cómo se habla español? No, ¿cómo se habla inglés? Perdón Ah, espérame Espérame Lele mensaje Lele mensaje Dijeron que sí Lo logró, señor Lo logré Las cuatro Las cuatro Ok, las cinco Las cinco A ver Somos novios Yo sé, yo sé Es que, sí o no Verdad que estoy bien guapo O sea Me parezco a William Levy Y Brad Pitt ¿Qué? O sea, choreo No, no, no No comprendemos No, no comprendemos No, no comprendemos No, no comprendemos No, no, no No, no, no No, no Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que te gusto Yo sé Estoy guapo No hablan español Pero ya dijeron Que así Amigos O sea Con eso Me conformo Wait You can type In English But you can't speak English Where are you from? Oh, Hungary Hungary Look I love your energy And I'm gonna be the love of your life But I can't speak Spanish You look amazing Thank you That is so sweet We don't understand you That was great Though ¿Qué más les puedo decir en inglés? O sea, a ver Déjenme pensar A ver, déjenme pensar Otra palabra En inglés ¿Puedes decir algo realmente romántico en español? Amor Amor ¿Qué? Te amo Te amo Te amo Me voy para Hungría Pero, me voy para Hungría No creo que miren este video, pero Amigos, nos vamos para Hungría Extra que se consiguió una novia de Hungría Ok